Veo por mi halcón, el sol brillando está Su luz es esperanza en el alma mía Sé que algún día mis sueños se cumplirán No pienso nunca rendirme así soy yo Pues nunca es tarde para comenzar No importa el que dirán Todo se gana en el corazón Si de verdad lo deseas Debes cumplirlo, nadie lo hará Solo tú Tienes que saber que hay un destino en ti Respira el aire puro y conecta tu alma Libera tu corazón y déjalo fluir De amor se trata la vida dar y recibir Pues nunca es tarde para comenzar No importa el que dirán Todo se gana en el corazón Si de verdad lo deseas Debes cumplirlo, nadie lo hará Solo tú Veo por mi halcón, el sol brillando está Su luz es esperanza en el alma mía Hoy mis sueños se cumplieron Todo cambió Nunca me rendiría así soy yo Nunca me rendiría así soy yo